hola hola qué tal amigos soy su amigo alberto miranda de la belleza ven una vez más saludándolos deseándoles que se encuentren bien y esta vez les quiero mostrar estas miniaturas del juego de warhammer 40.000 son los outriders es un escuadrón de outriders así se llaman y ya están completamente pintados ya saben que este este juego es de miniaturas es un wargame vamos a cambiar de vista y les decía que es un wargame pues aquí los tenemos hay que armar y pintar las miniaturas y de estos pues ya creo que les había mostrado uno pero me faltaban este decorar las las bases entonces ya están decoradas entonces vamos a verlos aquí tenemos a este que es el sargento entonces déjenme ajustar él el enfoque para poderlo ver bien más de cerca acercarlo más y creo que ahí se ve bien 1 creo que entonces aquí lo aquí lo tenemos miren aquí está el outrider ya completamente pintado con la base decorada pintada y decorada y aquí lo tenemos como ven la verdad es que es muy muy entretenido pintar y armar estas miniaturas pero si se hace con calmita el resultado la verdad es que luce bastante bastante bien aquí lo tenemos miren vamos a dar una vuelta cita para que lo puedan apreciar en todos sus sus detalles y la verdad es que les digo que es muy entretenido muy padre y pues aparte pues bueno una vez terminado se puede jugar podemos mandar a nuestro escuadrón a la lucha y a defender al emperador algún día les contaré del lord de warhammer 40.000 es que es muy extenso entonces este la verdad si tienen curiosidad y quieren saber un poco de la historia de warhammer 40.000 pues mejor esté aquí mismo en youtube hay muchos vídeos donde explican o nos cuentan la historia del universo de warhammer 40.000 pero pues mientras tanto aquí tenemos a los outriders entonces bueno aquí vamos a ver al otro aquí está espero que que se pueda ver ver bien como lo ven otro de los outriders creo que aquí se ve mejor vamos a hacerlo para atrás y la verdad es que lucen bastante bastante bien vamos a quitarle aquí un poquito del pasto que le puse hace 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 rato y pues aquí los tenemos como ven nuestros outriders estos para ataque ataque rápido la verdad es que están muy bien mueven si no mal recuerdo 14 pulgadas de distancia y atacan creo que a 16 18 algo así con sus armas y también pueden atacar cuerpo a cuerpo como ven están muy padres estas motos bueno estos marines es primar y space marine con sus motos de ataque jajaja así para que lleguen y de repente se ponen en posición y disparan como ven la verdad es que están muy padres les digo que a mí me gusta mucho esto es muy 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 entretenido como ven espero que a ustedes también les guste y déjenme ahí sus sus comentarios si les gustan estas miniaturas miren nada más el detalle creo que ahí se ve bien la verdad están muy padres a ver ahí está un poquito menos creo que ahí creo que ahí se ve bien entonces bueno aquí están las las miniaturas de este pequeño escuadrón de tres outriders vamos a ajustar el zoom bueno el enfoque más bien para que las puedan ver entonces les decía que en este escuadrón pues este el que no trae casco es el comandante bueno de hecho si trae casco lo trae este aquí de este lado espero que se vea que se vea bien vamos a tratar de enfocar ahí ese rojo que se ve en la cintura es su casco ahí está pero si si trae casco nada más que se lo quito pero este es el comandante ajá el sargento más bien es el sargento de este escuadrón como ven como ven amigos les gustan están padres va bueno pues ya nada más era esto esto rapidín este vídeo para mostrarles que ya terminé por fin este escuadrón y me faltan algunos otros de hecho aquí tengo por ejemplo miren un space marine también me falta acabar de decorar las bases son es un escuadrón de cinco igual con el sargento que es este que tengo aquí pero ya que esté bien este terminado se los muestro va que va porque les digo que me faltan unos pequeños detalles me falta pintar bien la base pero ya que esté pues se los muestro hacemos otro videito y se los comparto va que va bueno amigos yo me despido les doy gracias porque ya somos 416 en el canal estoy muy contento vamos por los 500 luego por los 1000 luego por el millón y los 10 millones los 20 millones y todo lo que se pueda ok entonces bueno les agradezco a todos los que me han seguido los que son fieles seguidores del canal y recomiendenme compartan el vídeo dejen su comentario su like y si se suscriben pues denle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo vídeo va que va entonces pues bueno yo me despido nos vemos en el próximo y una vez más les dejo como siempre a la señorita Emma Frost hasta luego